La sección de turismo también con ABC Viajes a esta hora, Jorge Bermúdez Capera nos acompaña. Bienvenido Jorge nuevamente, cuéntenos qué noticias nos trae hoy de parte de ABC Viajes. Bueno pues, muchas gracias Jorge, muy amable, con celulares mano. Cuéntenos Jorge. Muy buenos días, cómo me les va, cómo están, don Álvaro, don Fermín, cómo va todo. Pues hoy queremos hablar un poquito de un destino que está muy cerca a Pereira, a Dos Quebradas, y es el Santuario de Fauna y Flora, Otunquimbaya. Encantador, fascinante. ¿Por qué será que, entrevistando a Jorge, me sale esto aquí en el teléfono de inmediato? Yo no sé, usted quiere irse a viajar, lo puede hacer con ABC Viajes, sí señor. Claro que sí. Jorge, no hay un lugar tan fascinante, tan encantador, tan de relax, como el Santuario de Fauna y Flora, Otunquimbaya. Sí señor, es un sitio que está ubicado muy cerca de Pereira, de fácil acceso, tiene carretera pavimentada hasta la Florida, y tiene un pedacito sin pavimentar de la Florida hasta la reserva. Es muy cortico este pedazo, pero es el fácil acceso, usted puede llegar en su carro particular, si no tiene el carro particular, pues hay servicio público. La chiva. La chiva o hay unas bucetas que suben hasta allá. Entonces, esto hace que sea muy fácil llegar, además porque es muy económico el sitio. El sitio, como usted mismo lo dice, es un sitio para estar, para desestresarse, para estar relajado. Sí, relax, sin teléfono, sin televisor, sin radio, sin nada, es solamente para escuchar las diferentes melodías del trino de los pájaros. Y la naturaleza como tal, ¿cierto? Sí. En el Otunquimbaya, ellos tienen un ya montado, ya formado, una serie de senderos con los cuales puede uno vivir unas diferentes experiencias, que son poder ver lo que es la pava caucana, ver el mono aullador, mirar la forestación que tiene este sitio, porque este sitio en un principio era una finca, y era una finca de recreación hace muchísimos años. Cuando lo acogió en Parques Nacionales, empezó a dejarlo que él mismo se fuera, como dirían por ahí, enmontando, llenando de monte, y empezara a formar su propia naturaleza. En este momento está muy, muy, muy reforestado, se ha reforestado naturalmente. O sea, no han intervenido para sembrar nada, sino él mismo se ha ido arreglando, por decirlo así. Y usted puede ver ahí el mono aullador, que es una especie que es propia de acá, que es muy bonito el hecho de usted esperar, porque ellos tienen unos horarios en los que usted los puede ver, que ellos pasan. Ellos tienen su recorrido de sus sitios de alimentación a sus sitios para dormir, para descansar. Entonces usted los ve cuando pasan, eso es un espectáculo. El Santuario de Fauna y Flora, aparte de los senderos y de los recorridos que tiene, tiene también alojamiento. Entonces las personas que se quieren ir a quedar, que quieren ir a vivir allá, que quieren tener una estadía agradable allá, pueden contratar noches de alojamiento y además de esto, con alimentación. Bueno, entonces, si usted quiere llegar para el desayuno, si quiere el almuerzo, si quiere la cena, y además de esto, el alojamiento, que es muy económico, por cierto. Hay unos planes ya estructurados para que las personas que quieran ir, que quieran disfrutar, pues nada, se comunican con nosotros, ABC Viaje, usted sabe cómo es. ABC Viaje es el mejor turismo, les tiene la opción para que disfruten de un destino muy, muy bonito. ¿Cuánto vale ese paquete? Eso le voy a preguntar. Eso le voy a preguntar, la tarifa que tiene para ese viaje, Jorge. Bueno, hay unas, nosotros tenemos un plan de una noche alojamiento, una noche alojamiento con desayuno, almuerzo y cena. En este caso, pues llegarían con la cena y se estarían con el desayuno. ¿El desayuno y el esfuerzo? Sí, espérame, yo ya te digo esto. Eso le llega en la tarde, cena, al día siguiente, obviamente, que el desayuno, luego del recorrido y de las actividades, el almuerzo ya por la tarde sabe de regreso. Además porque se le incluyen lo que le decíamos de los senderos, los senderos para que la persona, pues, conozca un poquito más del sitio, ¿cierto? Para que vea los diferentes senderos que hay, espérame que se me perdió la tarifa. Pero más o menos, ¿está en cuánto? Está en un promedio de 185 mil pesos por persona, donde se les incluye, pues, el alojamiento, los traslados también, porque ese plan que nosotros tenemos es con traslados desde acá, desde Pereira, se recogen en Pereira, en Ciudad Victoria, se llevan hasta el hotel, se quedan en el hotel y al otro día los recogemos y volvemos y los llevamos a la ciudad de Pereira. Entonces, es muy chévere, no lo encuentro. Sí, está en un promedio de 180 mil pesos por persona. Tendrían que llamar a la oficina para que nos digan bien el valor, porque no me acuerdo. ¿Y cuál es el teléfono de la oficina, entonces, para recordarlo, Jorge? Ese mismo plan está a través de la página www.abcviajes.com.com, ahí está también la información. A través de Facebook, se pueden conectar con nosotros, ABC Viaje, Raya Vacaciones, y ahí lo pueden encontrar. ¿Qué día se hace este tour? Cualquier día de la semana. ¿Ah, sí? No hay un día en especial, simplemente nos contactan, qué día quiere ir, el lunes, marzo, el día que sea. Y te reservan y con muchas personas. No, a partir de dos personas, pareja, la pareja. A partir de dos personas, nosotros lo podemos manejar. Ah, qué bueno. Cierto, y si sale grupo, obviamente eso tiene una capacidad, tampoco se puede decir que vamos a llevar 100 personas, no. Sí, sí. Pero sí 10 personas, 15, una familia que quiere ir a... Es una casa campestre. Es una casa campestre, que la estamos viendo en el video, pues, las que nos pueden ver en video. ¿Dónde queda esa casa? En el santuario de Fauna y Flora, o Tunkimbaya. Yendo para... ¿Cómo se llama? Para la pastora. Para la pastora. Como punto de referencia, es cierto. Correcto. ABC Viajes tiene convenio con cuántos hoteles y eco-hoteles, acá, por ejemplo, en el eje cafetero. Bueno, con eco-hoteles tenemos alrededor de unos 15, más o menos. ¿En los tres departamentos? No, solamente acá en Risaralda. Ah, en el mero departamento. Risaralda, sí. Lo que es Quindío y Caldas, pues, tenemos muchos más. No sabría decirle cuántos, porque, pues, el portafolio siempre es un poquito grande. No lo tengo así, pues, en... Nosotros hacemos, digamos, como fuerza a destinos especiales por su estado. Por ejemplo, hay uno que nos gusta mucho y es el Ecotel Alto Cauca, haciendo una promoción ahí. Usando en la cuñita. Porque es un destino que no es muy visitado. De hecho, le estamos haciendo mucha fuerza a este, porque aparte de esto, nosotros les hacemos un recorrido en Marsella, donde visitamos, pues, el jardín botánico, el cementerio. Hacemos el recorrido a la zona del centro, la Casa de la Cultura, el Mirador. Nos tomamos un café allá, porque tienen unos sitios donde preparan el café, pues, con todo el cuento. Café orgánico, espectacular. Entonces, y de ahí ya lo llevamos a la Ecotel Alto Cauca. Sí. Y, pues, ha gustado mucho este cuento. Ha gustado mucho esto, porque es un destino diferente. Es salirse uno de los cuentos de que siempre el parque, el café... Una pareja, por ejemplo, ¿y cuánto está pagando en el Ecotel Alto Cauca? O sea, que estoy desactualizado de esas tarifas. Vea, si solo es la noche, la noche con lo que es alojamiento, la alimentación, cena, desayuno y almuerzo, está en 85 mil pesos la noche, por persona. Muy económico, Álvaro. Es muy económico. Es que la comida dormida, en cualquier hotelio. Con transporte, con comida, todo eso. Es que tiene 85 mil pesos y tiene el transporte de... No, 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 sin transporte, solo la noche alojamiento. El alojamiento, pero tiene las tres alimentos del día. Desayuno, almuerzo y cena. Y el servicio de piscina, gimnasio al aire libre. Un super gimnasio que hay, sí. Y si quieren contratarlo con transporte, ¿cuánto costaría? Con transporte, depende de la cantidad de personas, ¿cierto? Si es una pareja, pues está alrededor de... Son... El transporte está alrededor de... No creo que valga más de 15 mil pesos, 20 mil pesos. El transporte. Tocaría mirarlo, sí, toca mirarlo, porque como ese siempre se basa en la cantidad de personas. Entre más personas, pues más económico el transporte, menos personas más... Y lleva energía también para las personas. Sí, claro. Siempre se manda con una persona que los acompaña, pues que les cuenta algo de la historia, que los lleva a los sitios, porque es bien importante llevar a los sitios. Entonces, no es solo que vayan, sino que vayan a los sitios importantes, que conozcan algo de la historia. Y que sepan dónde están. Claro que sí. Porque uno va de viaje y mire todo, pero si no conoce, no tiene quien le cuente y quien le explique, se quedan los mismos. Sí, claro. Entonces, pues eso básicamente es el Santuario de Fauna Flora, el Ecotel Alto Cauca. Y como siempre, pues queremos hacer una recomendación para las personas que quieren programar sus vacaciones. Separen con tiempo. Programen sus vacaciones con tiempo. Que esto hace que usted logre tarifas económicas, que consiga vuelos económicos, que la disponibilidad en los hoteles sea siempre la mejor. Usted cuando busca de un día para otro, que no lo hace con bastante tiempo, las tarifas no siempre son las buenas. Y obviamente utilice una agencia de viajes. A través de internet usted puede conseguir muchas cosas, pero usted a través de internet no tiene a quien quejárselo. Mientras que con una agencia de viajes, usted tiene a dónde ir, a preguntar, asesorarse, qué documentos necesita, cómo puede ser el equipaje que puede llevar. En caso de algún contratiempo, llamar a la agencia. Llamar, tener a alguien que le conteste. Sí, claro, nosotros somos 24 horas. O sea, si nos llaman por la mañana, por la noche, a la madrugada, a mí me han llamado dos, una de la mañana y tan contestar. Hay veces no se pueden solucionar cosas, pero no quiere decir que no lo intentemos. Quisiera preguntarle ya finalmente a Jorge Bermúdez de la agencia ABC Viajes. ¿Cuál es realmente la cultura nuestra acá en el eje cafetero de visitar nuestros propios sitios de un día para otro? Porque la costumbre es que vámonos un domingo en la mañana y almorzamos por ahí y nos regresamos en la noche. Pero esa cultura a veces se da, pues vámonos el sábado al mediodía y regresamos por la noche y pues amanecemos por allá en el ecotel o en el hotel dentro del eje cafetero. Pero también en semana, por ejemplo, que una pareja diga, hombre, no voy a trabajar mañana, entonces nos vamos esta tarde y venimos mañana de jueves para viernes o de martes para miércoles, etc. ¿Cuál es realmente esa cultura? No, no la hay. No sabemos por qué, pero a nosotros no nos gusta casi lo que tenemos a nuestro alrededor. El entorno natural de nosotros no lo disfrutamos. ¿Será que la gente se pone a pensar y dice, pues ¿para qué me voy a ir a pagar dormida allí a dos horas? A Quindíos y aquí tengo la casa. Pero lo que no sabe la gente es que es una forma de cambiar de rutina, distraerse, de descansar. Pero es que esté muy cerca de la casa. Mira lo que es amanecer en Salento, es espectacular. Y el ambiente de Salento de noche es totalmente diferente al día. Claro, y no solo en el Quindío, sino acá propiamente en el Risaralda. Y en Caldas. Yo les coloco un ejemplo. Váyanse aquí para Santa Rosa de Cabal, que tenemos una cantidad de hoteles de aquí para arriba, pero hartos, hartos. Es que es muchos hoteles que son muy económicos, pero además de esto, es la atención que usted recibe en estos hoteles. Usted llegar a un sitio donde lo van a atender, donde le van a ofrecer una bebida caliente, donde le van a ofrecer la alimentación, donde puede tener una vista espectacular. Hay unos hoteles que usted, una vista espectacular, que usted no la va a vivir ni la va a tener estando en el centro de la ciudad. Entonces, es muy cerca, se puede desestresar, se puede cambiar de ambiente y por supuesto es muy económico. Son tarifas que realmente son muy competitivas, que la gente debería pensarlo. Entonces, nosotros debemos aprovechar lo que tenemos alrededor, porque a la larga nos sale más económico irnos acá cerca, desestresarnos, que irnos más lejos, ¿no? Claro que sí. Jorge, para terminar, recuérdenos la dirección nuevamente de ABC Viajes, números de teléfono, página donde lo pueden ver también, para que la gente se entusione a viajar con ustedes. Bueno, la dirección es Carrera Sexta, número 1641, local 13, en la ciudad de Pereira. Estamos detrás de la antigua Cámara de Comercio por la Carrera Sexta. El teléfono 334-4554. El celular 311-372-3639. Siempre hay una persona que está disponible acá. Y visítenos, estamos siempre dispuestos a ayudar, a colaborar. Nos llaman o nos agregan a través de WhatsApp, 311-372-3639. Por ahí nos pueden preguntar lo que quieran, la inquietud que tengan, lo que les repetía de equipaje, documentación, que las vacunas, todo. Dale que con ABC Viajes estamos para esto. Bueno, Jorge Bermúdez Capera de ABC Viajes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Álvaro, muchísimas gracias a usted. 9-6 Minutos.